Personal de la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas la captura de 12 personas en diligencias de registro y allanamiento, donde se desarticuló a Los Calderón, dedicados a la distribución y venta de estupefacientes en grandes y pequeñas cantidades. Trabajo articulado de la seccional de investigación criminal del Cesar, Inteligencia Militar, Batallón Ricaurte y la Fiscalía General permiten la desarticulación del grupo delincuencial Los Calderón, dedicados al tráfico de estupefacientes en el municipio de San Alberto. Dios y patria, muy buenas tardes. Nos encontramos en el departamento de policía Cesar, en compañía de nuestro alcalde del municipio de San Alberto, donde el día de hoy, en horas de la madrugada, se lleva a cabo, gracias al trabajo interinstitucional de la seccional de investigación criminal, Inteligencia de nuestro Batallón Ricaurte y la Fiscalía General de la Nación, la desarticulación del grupo delincuencial Los Calderón, quienes delinquían en el municipio de San Alberto, igualmente en el corregimiento de La Pedregosa. Aquí se llevan a cabo 10 órdenes de allanamiento, que permiten la materialización de 8 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. En esta misma operación se logra capturar 4 personas más en flagrancia por este mismo delito. Se incauta un revólver, se incauta también 3 kilos de marihuana, 618 gramos de bazooko, 346 gramos de cocaína, 4 celulares, más dinero en efectivo. Esta banda delinquía bajo el liderazgo de alias El Tío y de Samir, quienes utilizaban diferentes fachadas como el domicilio, el alquiler de lavadoras y también se valían del empleo de menores de edad para poder hacer el expendio de estupefacientes. Estas personas han sido dejadas a disposición de la autoridad competente y unos de ellos tenían anotaciones judiciales por diferentes delitos. En los operativos fueron detenidos Harold Mauricio Almeida Pérez, Jairo Mena Niño, Francisco José Olaya Blanques, Paula Andrea Bereño Jaimes, Samir Chogó Galvis, Andrea Valentina Vargas Berrío, Luis Alfonso Durán, Devin Sonarley Suárez Paez, Melquisedec Calderón Balaguera, Naum Chogó Vargas, Haider Yair Alfonso y Elisander Calderón Balaguera. De igual forma se incautó un revólver calibre 38, 3.000 gramos de marihuana, 100 dosis de marihuana, 618 gramos de bazuco, 346 gramos de cocaína, 4 celulares y dinero en efectivo. La estructura de manera concertada se dedicaba a la venta de estupefacientes en el municipio de San Alberto y Corregimiento de La Pedregosa, afectando entornos educativos y parques. Liderada por alias El Tío y Samir, quienes utilizaban motos para el domicilio, fachada de alquiler de lavadoras y estarían instrumentalizando a menores de edad para el expendio en los barrios Primero de Abril, Altos de Progreso, La Marina, Villafani y El Centro. En nombre de la comunidad de San Alberto Cesar, la Alcaldía Municipal agradece a la Policía Nacional, a la CIPOL, a la SIJIL, al Batallón Antonio Ricaute, a la Fiscalía, por este importante golpe dado a las estructuras criminales que delinquen en nuestro municipio. Este es un contundente mensaje que busca desincentivar la continuidad del ejercicio del crimen en nuestro municipio. Queremos decirle a la ciudadanía que las fuerzas militares, que las fuerzas de policía y de inteligencia están trabajando. Hoy es parte de todo este trabajo que hemos hecho y que hemos realizado en estos meses. Llevar a estas estructuras criminales ante la justicia requiere tiempo, requiere un trabajo de inteligencia, un recaudo probatorio que permita que estas personas continúen tras las rejas. Este es un mensaje para la ciudadanía, para que nos sigan apoyando, para que nos sigan brindando información, que nuestras fuerzas militares y nuestra fuerza de policía están trabajando para garantizar la seguridad de los sanalbertenses. Este es el mensaje también para aquellas personas que de pronto están pensando en delinquir. No lo hagan. Esto es lo que les espera a ustedes. Una cárcel y no queremos que específicamente jóvenes terminen su futuro detrás de una reja por errores cometidos. Entonces los invitamos a llevar una vida correcta a los jóvenes que están consumiendo droga. Los invitamos a rehabilitarse. Las puertas de la alcaldía están abiertas para que ustedes busquen un mejor futuro. Y es hoy un gran, pero un gran golpe para destruir estas estructuras que tanto daño le hacen a la sociedad y a nuestro municipio. Que el crimen no paga. Y decirle a la ciudadanía que la confianza que se ha construido con la policía y las fuerzas militares hoy están rindiendo sus frutos. Muchas gracias, coronel, por el trabajo. Muchas gracias por cumplir su palabra. El coronel de los Reyes, tanto como el coronel Benítez, se comprometieron con nosotros, al igual que la fiscalía, y darle un reconocimiento enorme a todos ustedes por este trabajo. Muchas gracias, señor coronel, porque San Alberto hoy respira un mejor ambiente y sigamos trabajando para construir la mayor y la mejor seguridad para nuestro municipio. Estas personas presentan anotación judicial por los delitos de tráfico de estupefacientes, falsedad marcaria, daño en bien ajeno y porte de armas de fuego, a los cuales en audiencia pública se realizó la legalización de captura y se encuentran a la espera que les definan la situación jurídica. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcakes, Flan, Biscochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias!